ingresa la ventanilla única de servicios en la página electrónica de la unidad para ingresar al sistema de proyecto Venus accede con tu usuario que deberá ser tu CURP o correo electrónico coloca tu contraseña si no tienes una cuenta o quieres cambiar o recuperar tu contraseña puedes ver nuestros tutoriales en los iconos que aparecen abajo inicia sesión la página te llevará al sitio en donde debes seleccionar el link de generación de citas para el registro ciclo escolar 2022-2023 hay que autenticarse de nuevo ingresando el CURP y la contraseña podrás ver tus datos revísalos en caso de que sean erróneos corrígelos en modificar datos personales de lo contrario continúa ahora selecciona los datos con los que deseas participar guárdalo y continúe pulsa el botón más se desglosará una tabla con la información de las sedes de registro elige la de tu preferencia al presionar agendar podrás seleccionar un día y también el horario recuerda que las horas marcadas en rojo están ocupadas y las verdes están disponibles elige el día y la hora presiona guardar posteriormente saldrá un cuadro de diálogo en el que nos indica que el sistema sólo permitirá agendar una cita por lo que se debe de verificar si está de acuerdo en caso de que se requiera seleccionar otro día u hora se deberá dar clic en el botón cancelar si usted ya está de acuerdo con la hora y día seleccionado deberá colocar en la caja de diálogo la palabra aceptar y dar clic en el botón continuar tu comprobante de cita para el registro aparecerá para que lo descargues e imprimes en él encontrarás los documentos que debes llevar a tu cita el día de tu registro podrás reimprimir o volver a descargar tu comprobante presiona en selección o reimpresión de cita para el registro apriete el más y genera el comprobante y listo has generado una cita para tu registro recuerda que podrás generar tu cita del 23 al 27 de mayo